¿Qué pasa? ¿Cómo anda? ¿Qué hay hecho? No pillo el ítem, ¿vale? Por el primero pillará No pillo el Titan Primero Pero bueno, si tiene protección, macho Puede ser que os retire en donde ha dicho Carlos, ¿eh? En los sitios de la rampa esta que viene ahora ¡Va primero Bich! Sí, sí, buena Voy primero Buena, Leo No tiréis Pou, please ¿Queréis que tire el Leo, mierda? ¡No, puta, macho! ¡Tira, tira ese rayo! ¡Joder, macho, gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Aule! ¡Va, bicho, yo! ¡Joder! Siempre tiene que ir un tonto a por el mítel, macho. Pueden haber dos a su lado. Sexto. No. No, puta, que no me pilla ni el mítel. No, puta, que no me pilla ni el mítel por el mítel. Leor es primero. Yo soy tercero, ¿eh? No tires mierda. Me he cargado el segundo. Voy segundo. Que también se prende en el tubo, macho. No se les ha retrasado. Por Dios. No, no, le digo al rucado y al puto Chema. Puta, me he quedado que se me ha quedado en un gusano. Leo, corre tú, tranquilo. Pues activado y frenate un poco. Bueno, no sé, como veas. Se iba primero, ¿eh? No, puta. Chico primero. No, puta. Leo, me voy por la derecha, a este por la izquierda. No, puta. Ah, sin comentarios. No, pero es que ya van dos carreras, ¿sabes? Es que ya me desmola. No, puta. No, puta. No, puta. No, puta. Noveno con estrella ¿Cómo vais vos de arriba? Vale, quinto y segundo Pues yo haré combo con estrella ahí Chema, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes, Leo? ¡No, Leo, por favor! ¡Vengo en estrella, Carlos! ¡Joder, el Titan, macho! Voy segundo El primero va a entrar en el tubo ¡Ay, me da un verdazo, puta! El Bish Tiene el Rayon Ah, no, bueno ¿Cómo va eso de arriba? No, es Dius Dius, te sigo, tercero O sea, lo que pasa es que el primero va a tomar por culo, ¿eh? Activad haciendo combo los ítems estos del puente Los que tengas protección Porque lo... Sí O que active uno y que igual No, la va, la macho Sexto Ahora, corred, corred Voy sexto ¡Bua! ¡Bua! ¡Joder, macho, por favor! Por favor ¿Qué infierno haces? Pues yo de ti empezaría a usarla, macho Nada, venga Sin ítems O sea, llevo una vuelta sin ítems Nada, no, por culo No, por favor Un punto, le doy un punto O sea, bajo, a través de mi O sea, bajar Hay un punto O sea, bajo O sea, bajo